Yo sigo viendo ese coche Se acabo de ser descampado Con aquellos cristales que me amigas Amortiguando el deseo A mi desesperado Como así quiera llegar Y el rey de un niño No puedo cumplir Cambio de tema Quema en casa Y la charla sonrisa Sin que me quema Me acabo de ver tu palabra riar Sin tu calor y pudiste salvar Por más que ya me olvido Baila rica Yo sigo viendo ese coche Sacándonos del escampano Los cristales empañados Amortiguando el deseo No hay desesperados Por más que quiera llegar Quiero que me olvido No puedo cumplir No cambio de tema Ya me distrapará un falso No hay desesperado 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 No hay desesperado